Bueno, primero que todo, gracias a todos los que vinieron. Hoy estamos celebrando un evento muy especial. Este es nuestro tercer Google Talks y este es un evento muy importante en esta ocasión porque estamos celebrando dos cosas muy grandes. La primera, pues es la charla con esta persona espectacular que estamos tratando de conseguir hace tiempo. Y segundo, que lo estamos celebrando aquí en el Teatro Nacional Fanny Mickey. Así que gracias a Ana Marta por prestarnos este espacio. Somos la oficina de Google Colombia y compartir con nosotros todas esas ideas de lo que fue el Festival de Teatro. Para presentar a Ana Marta, uno quisiera arrancar por el tipo de trabajo que ella realiza. Entonces yo les cuento que el Festival Nacional de Teatro va para su decimocuarta edición. Es un festival que ha estado presente por 25 años y que está reuniendo entre 2 y 3 millones de personas en cada una de sus sesiones en las que se realiza. Entonces nos llama la atención qué es lo que hay que hacer para impulsar un evento de semejante magnitud y quién es la persona que está detrás de todo eso. La persona es Ana Marta. La visión fue de Fanny Mickey en su momento. Ana Marta trabajó 15 años de la mano con Fanny Mickey. Lleva 3 años siendo, 4 años siendo directora del Festival de Teatro. Ella es antropóloga y yo me tomé el atrevimiento como de buscar algunos datos de ella como para cogerla un poco fuera de base. Es bailarina de flamenco. Era lo que quería hacer en mi vida. Realmente lo que yo quería hacer en mi vida era bailarina de flamenco. Eso fue quedando a un ladito. Pero oigo flamenco y todavía los pies se me van. Y eso es una cosa que no se olvida. ¿También? Ajá. Bien. Y otra cosa que les voy a contar es que ella es directora, ha estado metida mucho tiempo en esto del teatro, pero no es actriz de teatro. Nunca te montas al escenario. Nunca en la vida. Nunca me monto en el escenario, nunca en la vida he tenido así como un sueño en el escenario a bailar, pero solamente a bailar y obviamente pues era un sueño de juventud, de adolescencia y de niñez, porque empecé a bailar muy chiquita, de niñez, de adolescencia y de juventud, hasta que entré a estudiar antropología a la Universidad Nacional. Y en los años 70 todos queríamos salvar el mundo. Y salvar el mundo quería decir un compromiso político que considerábamos que el flamenco, vos, era pequeño burgués. El flamenco es una expresión artística de una parte del pueblo español que ha peleado por ser soberana y era todo lo contrario, solamente que por eso dejé el flamenco, por la política, cambié las castañuelas por la piedra. O sea, aquí no vamos, hoy no vamos a ver demostración de flamenco. Pero bueno, lo último que les voy a contar y para dar inicio a esta charla es que Ana Marta, uno siempre cuando piensa Ana Marta toma como referente Fanny Mickey, pero en el fondo son personas muy distintas. Ana Marta lleva más de 30 años de casados, tiene hijos, es una mujer muy familiar, así que pues quisiéramos entender un poco de dónde, en qué momento se desprende lo que es Fanny Mickey y Ana Marta crea nombre por sí solo y le da esta fuerza y esta nueva visión al Festival Interacional de Teatro. Pues yo creo que primero porque nunca en la vida la quise reemplazar. Yo creo que Fanny es irreemplazable, ese es un personaje muy extraño que de pronto apareció en el mundo y que ese molde lo botaron. Un personaje con la capacidad de trabajo, con el ímpetu, con el nivel de locura, con el amor por este país, no es fácil encontrar. Es decir, ella decía que nosotros somos colombianos porque nos tocó nacer aquí. Ella, porque ella eligió ser colombiana y en eso tenía toda la razón. Ella cuando volaba, cuando veníamos de viaje, siempre que empezábamos a volar en territorio colombiano, ella decía, qué emoción llegar a mi país. Y cuando veíamos un espectáculo, ella siempre decía, esto no es interesante para mi público o esto sí es interesante para mi público y su público siempre fue el colombiano. A mí nunca me interesó, no me interesa suplirla. Lo que yo quiero es que eso que ella construyó con tanto esfuerzo y que le costó en algunos momentos lágrimas, en otros momentos carcajadas y mucho, sobre todo mucho trabajo, se mantenga, se siga desarrollando. Que eso que es hoy en día un ícono en la ciudad, siga teniendo esa fuerza y cada día podamos convocar no solamente más gente, sino renovar un público. Ahora, hace poco nos entregaron un estudio que hicieron en el festival pasado sobre el nivel sobre el rango de edad de la gente que compra boletas, pues está, la mayoría está entre los 25 y los 50 años y nosotros nos quedamos aterrados porque pensamos que era un poco mayor, pero de todas maneras a nosotros sí nos interesa cada día llegar a nuevos públicos, aumentar el rango de edad, pero también aumentar la cantidad de gente que viene al festival. Bueno, yo creo que nos gustaría saber mucho dónde viene como toda esta visión, cómo te imaginas todo el festival, ya van haciéndolo muchas veces, pero cada año el festival se logra renovar y logran contagiar a toda la ciudad. Yo creo que hay una cosa que es muy importante y sobre todo en una ciudad en la que están sucediendo las cosas que están sucediendo hoy en día, es decir, cuando Fanny creó el festival en 1988, por esta ciudad solamente lo más avanzado que pasaba era ni siquiera flamenco, el ballet de español, ballet clásico, zarzuela, tampoco venían óperas, eso era lo que venía, esos eran los espectáculos internacionales que venían a la ciudad. Yo creo que esa posibilidad, abrir esa compuerta, demostrarle a la gente lo mejor de las artes escénicas del mundo, pues fue, yo creo que tomado por el público y por la gente de la ciudad, sí, casi que rapado, sí, claro, a mí sí me interesa eso, fue la respuesta del público. Yo creo que, yo creo que en este momento la situación es distinta, hay muchos, muchos sitios, muchos teatros que cada día tienen una programación más internacional y más interesante. Entonces, el papel del festival es precisamente eso, tener la capacidad y la sagacidad para sorprender cada día más al público, buscar cuáles son de verdad los espectáculos y los eventos de artes escénicas más importantes y más impactantes en el mundo para traerlos cada dos años a Bogotá. Cada dos años, y es que el otro año se viene el Festival de Teatro que va a ser bien distinto, como todos los años trata de cambiarse totalmente. Yo quisiera, si nos pudieras contar un poco más del proceso creativo, ¿qué pasa en la cabeza de Ana Marta de Pizarro? Es que yo creo que, primero no es en la cabeza de Ana Marta, es un equipo, aquí trabaja un equipo, es un equipo muy pequeño en este momento, pero es un equipo que después va creciendo, pero además nosotros tenemos una serie de comités de gente que trabaja con nosotros, tenemos un comité artístico, tenemos un comité de mercadeo y tenemos una junta directiva que está pendiente y ayudándonos mucho y empujando. De todas maneras, hay una visión personal en muchas de las cosas que se hacen y más que personal, es como del equipo de dirección, hay una visión del equipo de dirección. Claro que sí, eso sí existe y eso se nota en el momento de la programación. ¿Qué pasa por la mente? Nada, lo que pasa es que nosotros, de todas maneras, siempre estamos conectados con lo que sucede en el mundo de las artes escénicas. ¿Qué está pasando? Muchas veces, por ejemplo, a mí los gobiernos me invitan a ver, para asistir a festivales de jóvenes creadores. Normalmente a esos festivales yo voy con un ojo pensando en el futuro, no en lo que seguramente veo en ese momento, sino qué va a pasar con ese grupo o con ese director, hacia dónde va, cuáles me interesan y cuáles me parece, como decía Fanny, que no son para el público colombiano. Definitivamente cosas muy fuertes y muy violentas. Es decir, yo creo que es suficiente con lo que nosotros tenemos que vivir, con mirar los noticieros día a día y ver lo que pasa, que son el reflejo de lo que pasa realmente en el país, no es que ellos se lo inventen, son el reflejo de lo que pasa en el país, para que además cuando tú le ofreces una propuesta artística solamente toque ese tema. Eso no quiere decir que el festival va a evadir ese tema. Yo creo que el festival tiene también un punto de conexión con lo que pasa en el país y lo que pasa en el mundo. Las artes escénicas y el teatro fundamentalmente promueven como una visión crítica o cuestionan o te muestran hacia dónde, pues cuál puede ser una salida y en esa medida también están conectados con la vida política, con la vida cotidiana, con los problemas de la gente a nivel personal. Esas son las cosas que nosotros buscamos, pero que tengan un poquito un nivel poético de presentar esas imágenes. Cuando estábamos preparando el último festival iberoamericano, yo me acuerdo que había una serie de propuestas de teatro de calle, de una tendencia que está siendo fuerte en Europa y yo me acuerdo que la discutíamos y que la posición del festival era ese tipo de teatro no nos interesa porque es teatro callejero basado un poco en una cosa que es muy dura y muy triste que es la pornomiseria. Es decir, si yo tengo mucha miseria en este país para la gente que no tiene plata de ver las obras en la sala, mostrarle también miseria en la calle no. Yo creo que a la gente en la calle hay que mostrarle una cosa que tenga mucha fuerza y que sea vistosa. No quiere decir que no toquemos puntos fundamentales. Recuerdo un grupo de Rumania que trataba de lo que sucedió en la guerra de la exyugoslavia con la gente que había sido desalojada de su tierra. ¿Qué pasa con la gente que es desalojada? Pero era tan fuerte, tan bello y tan poético. Pero de todas maneras yo me acuerdo que era en la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar y era un barco negro que pasaba por los distintos puertos recogiendo a la gente que no tenía nada más, no tenía opción de vida en ese sitio. Eso es una cosa que sucede todos los días en nuestro país. Los desplazados es el segundo país con mayor número de desplazados en el mundo. A nosotros nos interesaba mostrarlo, pero mostrarlo de una manera poética, que la gente no diga, oiga, ¿cómo me traen una obra de teatro con bolsas de basura? No, eso no me interesa. Eso no nos interesa a la hora de seleccionar los grupos. Es muy interesante lo que dices porque está hecho para un público colombiano, pero aparte de eso tú tienes invitados entre 30 y 40 países completamente distintos. 50 a 60. 50 a 60. Entonces, ¿cómo hace uno para adaptar las obras a que sean bastante funcionales para el público colombiano? Pues única y exclusivamente viéndolas. Yo quiero decirles que algunas veces hemos tenido, obviamente uno comete equivocaciones a la hora de seleccionar las obras y casi siempre han sido cuando no vemos la obra, cuando vemos un video. Es decir, el video, como dicen que los computadores después con todo, bueno, pues lo mismo sucede con los videos. Las obras de teatro hay que verlas. El teatro es aquí y ahora y es aquí y ahora lo que yo muestro. Yo puedo editar eso y mostrar solamente lo que yo quiero, lo que yo quiero que la gente me cumple, pero por eso hay que ver las obras. Por eso a veces la selección es difícil, a veces la selección es complicada, pero yo creo que finalmente viajar por 15 años con Fanny me enseñó. Yo quiero contarles cómo era eso. Yo empecé a viajar con Fanny y la primera vez que viajamos juntas, fuimos juntas a Nueva York. Yo no le había dicho que yo hablo inglés, soy bilingüe, casi que absolutamente bilingüe, nunca le había dicho eso. Nos fuimos para Nueva York, llegamos a la primera reunión, ella habló, ella no hablaba inglés, pero pues ella era actriz. El lenguaje era otro, el lenguaje era el lenguaje no oral. Ella se hizo entender, terminamos la reunión y nos fuimos a la segunda reunión. La segunda reunión ella estaba cansada y entonces estaba menos hábil en eso de ser capaz de transmitir lo que ella quería decir. Era con el director artístico del BAM, que es el Brooklyn Academy of Music, que es uno de los teatros más importantes que hay en Nueva York. Realmente es un complejo teatral que hay en Brooklyn y hacen un par de festivales muy importantes para el mundo de las artes escénicas. Y cuando estábamos ahí, ella se trabó del todo y yo entonces seguí. Cuando salimos hablando en argentino, porque ya, aun cuando creyera que hablaba en colombiano, todavía hablaba en argentino, con una grosería por delante, me dijo, ¿cómo no me habías dicho que hablabas inglés? ¿Cómo me dejas sufrir de esa manera? De ahí en adelante nunca volvió a hablar inglés, nunca. Después tomó unas clases y ella intentaba, pero si yo estaba, le daba, no era capaz. Y viajar con ella siempre era una enseñanza, es decir, ella se montaba en el avión y cambiaba un poco. Un poco, ¿qué quiere decir? Que no era tan intensa en las cosas sobre el trabajo, que se relajaba un poco más. Ella de todas maneras también era una mujer que le gustaba gozar la vida en la comida, en los vinos, más que en otras cosas, más que en comprar ropa, ella gozaba mucho más en ese tipo de cosas. Y en ver espectáculos. Pero además tenía una capacidad crítica tan importante que era un placer viajar con ella. Entonces, al principio llegábamos, veíamos la obra y ella al final se sentaba conmigo y más o menos me explico, como una niña chiquita, lo que viste es esto, esta es la puesta en escena, esta es la dramaturgia, estos son los picos de la dramaturgia, el nivel de actoral es esto, qué pasa con el manejo del cuerpo del actor, qué pasó con la voz, qué pasó con cada uno de los puntos que hacen, que enriquecen o empobrecen una representación teatral. A nivel de la danza, ella también me explicaba, pero yo creo que a nivel de la danza, ella no está aquí para contradecirme, yo creo que yo sabía más de danza. No era lo que a ella más le gustara, pero a ella el teatro sí la enloquecía. Es decir, nosotros podíamos ver en una noche dos, tres, cuatro obras de teatro. Y me fue enseñando, no me acuerdo cuándo empezó a no explicarme, sino a preguntarme. Es decir, ¿y cómo te pareció tal cosa? ¿y qué piensas de tal otra? ¿y te fijaste en tal, de una manera distinta? Y después empezó a interrogarme, ¿cuál crees tú que es el tema fundamental que la obra toca? ¿qué pasa con el actor principal? ¿cómo te pareció su actuación? Sí, y al final, al final peleábamos, porque ella creía una cosa y yo creía otra, pero yo creo que parte de esas, de todo eso era una enseñanza. Es decir, ella me enseñó a ver teatro y me enseñó por qué y cómo se elige una obra. Es difícil de explicar, es una cosa que va pasando poco a poco. Y para ella era muy importante lo que sucedía en el país y cómo esa obra iba a afectar o no al público. Tú dices que ella te enseñó a ver teatro, pero tú antes habías sido directora del Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Claro, pero era distinto. Yo lo hice como antropóloga. Yo fui una directora del Teatro Jorge Eliezer Gaitán. En ese momento Gloria Triana era la directora, se llamaba Instituto Distrital de Cultura y Turismo, y Berta Quintero, otra antropóloga, que es hoy la subdirectora de IDARTES, y que es una mujer rumberísima porque era la directora de una orquesta de salsa de mujeres que había aquí en Bogotá. Antropóloga también, me fui a trabajar con ellos, pero yo trabajaba más como una antropóloga que como una persona que supiera mucho de las artes escénicas. Y en ese momento había muchos problemas en el distrito a nivel de la cultura, en términos generales. Era la alcaldía después de la de, ¿se acuerdan el alcalde a quien pusieron preso por el tema de los auxilios parlamentarios? Fue un momento muy duro para la cultura porque la cultura estaba enseñada a que el trabajo se hacía a partir de auxilios, el gobierno cancela la existencia de los auxilios, viene esa etapa tan dura y después yo trabajo en el Jorge Eliezer en ese momento. Era muy difícil, no había plata, fue muy complicado. Y a mí se me ocurrió plantearle a Fanny que por qué no llevábamos al Jorge Eliezer las obras de mayor recordación del último año, de los últimos dos años, a precios muy populares al Jorge Eliezer. Y eso hicimos. Y ahí empezó como una relación de amistad con ella. Sí, y ahora que mencionas lo del presupuesto, llama la atención porque siempre ha sido la lucha del teatro, tratar de conseguir la gente, conseguir el presupuesto. Y para algo tan particular como el Festival Internacional de Teatro, ¿eso no está financiado por el gobierno? No, 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 no. ¿Cómo vive el Festival de Teatro? Bueno, el Festival, cada dos años nosotros tenemos que aplicar a una serie de proyectos que tienen hoy en día. Antes ni siquiera existían. Antes cada dos años tocaba ir, hablar con el alcalde, hablar con el director del Instituto de Cultura y Turismo y hablar con el director de Cultura o ministro de turno. Ahora hay unos proyectos a los que uno debe aplicar y esos proyectos tienen a veces unos jurados internacionales y tienen unas calificaciones. Y depende de la calificación le dan a uno. Con el ministerio yo creo que la relación es una relación muy especial porque el ministerio nos da una plata y nosotros les damos a ellos como contraprestación la realización del festival. Eso es lo que nosotros tenemos que dar como contraprestación. Con el distrito, al distrito sí tenemos que darle muchas cosas de contraprestación. Tenemos que dar boletas, becas, pero ahí vamos seguramente armando una relación que yo espero que llegue a la relación que tenemos hoy en día con el ministerio. Ellos entre uno y otro, en este festival el ministerio nos dio una muchísima mayor participación y fue muy solidario con nosotros, pero entre el ministerio y el distrito nos dan más o menos un 15% de lo que vale el festival. Nosotros conseguimos más o menos un 25% de patrocinios privados, más o menos un 10% de ayudas internacionales. ¿Qué son las ayudas internacionales? Cuando nosotros elegimos un grupo, porque los grupos que vienen aquí son elegidos por nosotros, no es lo que la embajada o el país tiene en gira, sino es lo que nosotros elegimos, que normalmente es lo que nosotros consideramos lo mejor que hay en ese momento. Cuando nosotros elegimos esa obra, además de elegirla y de mirar cuáles son las condiciones técnicas, ¿cuántos actores vienen? Sí pueden viajar en la época, nosotros los necesitamos porque después es que eso hay que armar, nosotros decimos un muñeco que es la sábana de programación, armar la sábana de programación no es tan fácil. Cuando nosotros vemos esa obra de teatro, normalmente aprovechamos ese viaje y visitamos el instituto que hay que aplicar para ayudas internacionales. En Francia se llama el Instituto de Cultura hoy en día, con Alemania es el Instituto GED, con Gran Bretaña es el British Council, en España es con el INAEM y con AECID, y en algunos otros, en los demás países, pues Rumania, Polonia, es con la Cancillería o con el Ministerio de Cultura. Entonces nosotros tenemos que pedir cita al ministro, cita al canciller, cita al encargado de cultura, y de una vez gestionamos tiquetes y carga, regresamos al país, le contamos al embajador de cada país y le pedimos que nosotros ya hicimos una primera parte que ayude en lo que pueda. A veces logramos con éxito y con facilidad, otras veces nos cuesta mucho más trabajo. Y se repite cada dos años. Y se repite cada dos años, todo. No es que nosotros tengamos alguna, en este momento estamos tratando de gestionar unos patrocinios más a largo plazo con la empresa privada. Con el gobierno existen cierto tipo de normas que prohíben que uno firme a largo plazo y nosotros entendemos solamente que a veces es terrible volver a empezar de cero. Terrible. Es muy duro a veces volver a empezar de cero y otra vez, sobre todo cuando hay cambios de gobierno, a veces es mucho más duro en ese momento. Sí, debe ser difícil cuando hay cambios de gobierno, pero ¿qué pasa cuando hay cambio de director? Doctor, cuando murió Fanny Mickey la gran pregunta era, ¿qué va a pasar con el festival? Pero llegó Ana Marta, le dio un vuelco total, le dio un nuevo enfoque. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cómo hiciste para mantener el éxito del festival? Yo creo que había dos cosas. Primero es que el festival está en el imaginario colectivo de la ciudad. Yo creo que la ciudad no va a permitir ni se va a permitir que el festival se acabe. Y como había trabajado tantos años con ella y sobre todo trabajado en esas dos cosas que son como una línea fundamental, que son una, la consecución de los patrocinios y otra, un poco los viajes y la búsqueda de los grupos, pero además internacionalmente, claro, la gente me conocía como la señora que iba con Fanny, la traductora. Cuando yo traducía, la gente decía, yo me acuerdo de una compañía norteamericana que ellos decían que ellos iban a hacer una obra de teatro sobre cómo era una reunión con nosotras, porque yo podía, yo puedo oír y hablar al mismo tiempo. Entonces Fanny me hablaba y yo iba contando, yo iba contando. Lo que ellos no sabían es que a veces yo hacía mi propia versión. Yo le decía después, yo cambié un poquito la versión, yo dije esto. Y también, e igualmente de la otra manera, la gente iba hablando en una mesa y yo le iba contando. Entonces, claro, yo conocía a la gente, la gente me conocía en los gobiernos, la gente me conocía. Y yo creo que eso fue lo que hizo, lo que hizo, facilitó un poco la transición. Yo creo que de todas maneras era una escuela, era una enseñanza. Es decir, ella de todas maneras me estaba enseñando algo cuando me llevaba, cuando siempre viajaba conmigo. Ella, yo tengo un matrimonio, como dijiste tú, de hace 30 años con la misma persona. Fanny decía que mi matrimonio era tan estable porque yo pasaba más tiempo con ella que con mi marido. De pronto sí, pero llevamos ya unos añitos sin ella. Cuando ella se murió, mi marido decía que para él era doblemente triste. Uno, porque de todas maneras es que éramos la familia. Es decir, nosotros pasábamos vacaciones juntos. Vacaciones cuando nos íbamos de viaje y las familias nuestras llegaban a donde estuviéramos o vacaciones de diciembre. Yo recuerdo muchas veces que amigos nuestros decían, pero ¿y por qué camine, vámonos? Me acuerdo una vez que unos amigos organizaron un viaje a Bahía en diciembre. Y yo dije, yo no soy capaz. Fanny cumpleaños el 30 de diciembre. No, el 27, ¿yo por qué dije el 30? El 27 de diciembre cumplía años. Y lo que nosotros hacíamos era que siempre, 24 de diciembre, yo hago en mi casa la fiesta familiar. Mi mamá, mamá, suegra, hermanos, primos, sobrinos y solitarios del teatro. Recojo y es lo que se hace en mi casa. Y siempre, 25 de diciembre, nos íbamos para Cartagena. Hacíamos la fiesta de Fanny el 26 y 27 para la casa de Fanny en las Islas. 31, pues mis hijos se quedaban con Daniel, el hijo de Fanny en Cartagena. Rumbiaban 27, 28, 29, 30. Llegaba mi esposo, los recogía, se los llevaba para las Islas y allá nos quedábamos. Entonces, depende. Año que había festival hasta el 6 de enero, año que no había festival hasta el 12 de enero. Pero era una familia, es una familia. Entonces, la relación con ella se fue desarrollando mucho más allá de una relación de trabajo. Estamos hablando de que hay muchos cambios siempre en términos de dirección, en términos de los apoyos que te prestan. Pero, ¿qué pasa con el público colombiano? ¿Tú crees que ha cambiado en los últimos años? A ver, yo creo que el público ha crecido y se ha desarrollado. Y que la prueba está en que hoy en día existen muchas salas, como les estaba diciendo, de teatro en la ciudad, que tienen una oferta internacional muy interesante. Y la misma oferta nacional. A mí hay semanas que no me alcanza la semana para ver el número de cosas que me parece que debo ver. No me alcanzan los días. Y eso creo yo que es ya cuando la ciudad empieza a convertirse en una gran ciudad. Y yo creo que es lo que está sucediendo en Bogotá. Bueno, yo creo que ya nos quedan algunos minutos para terminar la charla antes de empezar con las preguntas. Pero antes de que acabemos, quisiéramos tocar dos temas que nos interesan mucho. Lo primero es Ana Marta de Pizarro como persona. ¿Cómo es la mujer? ¿Qué orquesta todo esto detrás de bambalinas? ¿Es una mujer familiar? Es una mujer a la que le encanta la cocina, por ejemplo. Cuando estoy cansada, lo único que soy capaz de leer son recetas de cocina. Entonces, yo tengo una biblioteca de libros de cocina impresionante. Pero no solamente las leo, yo cocino. Nunca hago una receta, siempre son versiones libres. Una versión libre sobre algo que en algún momento leí. Mi maleta de regreso pesa por los productos que traigo, por los condimentos, los jamones, son las cosas que me gustan, que traigo. Y soy una mamá gallina, como se dice. Sí, soy una mamá gallina, soy una mamá protectora. Pero también soy una mamá que ayuda a que esos pollitos salgan y respeta. Es profundamente respetuosa. Que tiene una muy buena relación afectiva. Un matrimonio que marcha bien a pesar de los 30 años, o por esos 30 años precisamente, que le encanta recibir en la casa, me fascina. Si nosotros tenemos una reunión de trabajo, a mí no me gusta que pidan sándwiches, no. En mi casa se come lo que yo cocino. Y aun cuando estemos en reunión, yo me voy a la cocina y digo, no, no, póngale esto, mezcle esto con esto. No me gusta que la gente me pregunte qué está cocinando, porque normalmente dice, le va a echar eso. Espérese que lo pruebes. Soy una persona a la que le encanta la salsa. Le gusta ir a bailar salsa. Le gusta bailar salsa. Tiene que tener una serie de características el sitio de salsa. A mí no me gustan las discotecas elegantes. Las discotecas elegantes no son buenos sitios de salsa. Los sitios de salsa son medio hueco. Y eso es lo que me gusta. Me gusta, aprendí a oír tangos. Pero aprendí eso sí, aprendí con Fanny. A mí no me gustaban. Me encantan los vallenatos, pero los vallenatos viejos. Me gusta ir al Festival Vallenato, me fascina. Por oír a los viejos cantantes de vallenato. Muy vanidosa. Voy al gimnasio cada vez que puedo, por lo menos dos o tres veces a la semana. Y vanidosita, sí. ¿Le gusta la ropita? Sí. Más la ropa que las joyas. Más la ropa que las joyas. Yo tengo dos manos, no puedo usar más anillos. Tengo pocos. Aretes me gustan mucho y me gustan... Es muy raro que yo me ponga aretes tan pequeños como a mí. Me gustan grandes. ¿Qué más? Y siendo una persona tan diversa, ¿tú crees que ha chocado con el mundo del teatro? Al contrario, al contrario. Yo creo que si yo era diversa, obviamente al encontrarme un mundo como este, pues entendí que puedo seguir siendo diversa y que es muy importante. Ser respetuosa de lo diferente, que es muy importante caminar por la vida como a mí me gusta caminar. Y el último tema del que quisiéramos hablar contigo es que, siendo Google, nosotros siempre nos obsesionamos con las nuevas tecnologías. Vemos el clima y ya nos imaginamos cómo impacta la tecnología futuro. No creo que sea la excepción con el teatro. ¿Cómo ves tú que las nuevas tecnologías se han afectado? No, 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 no es la excepción. Es decir, yo creo que hay un punto en el que las nuevas tecnologías han afectado positivamente el teatro. Uno es a nivel de lo que sucede con la iluminación. Es decir, el teatro hoy en día se ilumina de una manera completamente distinta y uno de los grandes temas en el festival y uno de los grandes, digamos, problemas, entre comillas, que nosotros tenemos es que las salas de teatro, a excepción de, pues de todas maneras, el Julio Mario es una sala muy contemporánea y muy moderna, pero las salas no tienen los requerimientos técnicos que los grupos de teatro que vienen de afuera exigen. Tenemos que tomar en alquiler esas nuevas luces. Pero además de las nuevas luces hay muchas otras cosas. Es decir, hoy en día hay muchas cosas que se están haciendo. Cuando, por ejemplo, el año pasado nos contaron de un trabajo que se está haciendo y que nos gustaría en algún momento llegar a eso, y son... A mí me da un poquito de miedo eso, pero me parece que hay que intentarlo. Es el hecho de montar una obra de teatro con gente en distintos sitios y una parte de los actores entran por vía internet. O sí, eso me parece que puede ser, eso está pasando hoy en día. Así como hay clases magistrales, así como hay conversatorios vía internet, pues lo mismo está pasando a nivel de teatro. Hay otras cosas, y yo me acuerdo de una obra que vi en Canadá que me impactó y que me hubiera encantado traer, pero no tenían fecha para venir al festival. Y era una obra en la que eran solamente tres actores, pero es la historia de la fiesta de un señor que está en una clínica. Su mujer le hace la fiesta, ella hace varios papeles, y cuando se sientan a la fiesta empieza la luz un poquito a bajar y después empieza a subir, a subir, a subir, y la sala está llena de personajes que son realmente muñecos que tienen proyectada la cara de los tres actores que están en escena en distintos momentos de actuación. Y que empieza con una cosa muy fuerte, empiezan a hablar, 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 hablar de una manera muy dramática o histriónica más bien, y que ese es el final de la fiesta, era maravilloso. Nosotros trajimos, por ejemplo, una obra de Canadá también, que era la vida de, se llamaba Norman la obra, y era la vida de la primera persona que hizo proyecciones y manipulación de las proyecciones. Entonces, era un solo actor que hablaba de lo que había sido la vida de él y de qué fue lo que él hizo. Entonces, lo primero que él hizo, por ejemplo, es que él nunca fue bailarín y como él, la primera animación que hace es una animación de él mismo bailando. Entonces, el actor era un poco también un bailarín y interactúa con él, interactúa con eso. Era una obra maravillosa, era una cosa muy bella, muy, muy bella. Yo creo que los canadienses han desarrollado mucho y tienen grandes obras con ayudas tecnológicas muy, muy contemporáneas y muy fuertes. Y puntualmente, para el caso del Internet, ¿tú crees que Colombia estaría listo para innovar con tecnologías de Internet hacia el teatro? No, 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 yo sí creo, claro, yo sí creo, yo creo. Yo sé, por ejemplo, que la gente del Colegio del Cuerpo hizo el año pasado una serie de talleres con un colombiano que vive en Nueva York y que trabaja con la mamá de Nueva York. Yo sé que ellos trabajaron y que trabajaron por Internet con él. Eso me parece que es una cosa muy interesante porque es que a nivel del manejo del cuerpo, ¿tú te imaginas lo que es una clase magistral con el maestro por Internet? ¿Cómo corrige la gente? Se lo ingeniaron, se las ingeniaron. Y yo creo que nosotros vamos a ir dando también en algunos puntos ese paso. Y en este sentido, para cerrar con la parte de la charla, ¿cómo ves tú el teatro en Colombia de aquí cinco años? Yo creo que ha habido, yo creo que hay, a ver, a mí me parece que primero que el teatro se ha desarrollado, que hay en este momento muchísimos más grupos de teatro en la ciudad que hace, que en el año 88 que nació el festival, que las propuestas han mejorado, se han innovado, pero también que los directores están más preparados, trabajan más con el actor, hay más dinero para hacer el vestuario, la escenografía. Yo creo que hay un talón de Aquiles que es en el tema de la dramaturgia. Yo creo que en este momento apenas se está empezando a trabajar en la dramaturgia. Hay un posgrado en la Universidad Nacional que yo creo que es una cosa que le sirve mucho y que necesita el teatro en este país para terminar de desarrollarse. Pero creo que hoy en día tenemos directores que están muy bien, que tienen además un renombre internacional. Seguramente dentro de la gente del teatro también son reconocidos como los grupos o los directores más interesantes y más versátiles y que cada día se están desarrollando. Yo creo que vamos muy bien y que en cinco años con seguridad va a haber una multiplicidad de propuestas mayor que la que hay ahora. Bueno Ana, muchas gracias y llega el momento de que pases al paredón con las preguntas. Nosotros tenemos un sistema interno donde todas las personas pudieron postular sus preguntas, nosotros mismos votamos y te vamos a hacer algunas de las preguntas que más nos llamaron la atención. Vamos a hacer tres de acá, unas dos o tres preguntas abiertas y cerramos con una última pregunta de la lista. Entonces la primera pregunta que tendríamos para ti es ¿cómo podría el Festival de Teatro de Bogotá potenciar la demanda de teatro en épocas diferentes a las del festival? ¿Qué otros tipos de alianzas se podrían construir con otros festivales? Yo creo que, a ver, como yo les contaba a ustedes ahora, la vida del festival es una vida difícil y complicada. Entonces nosotros trabajamos mucho para desarrollar el festival y yo creo que desarrollar el festival de todas maneras tiene un elemento muy importante que es la creación de nuevos públicos. Es cierto que cuando el festival se acaba la gente no tiene la misma disposición de ver espectáculos que cuando hay festival. Nos ha sucedido a nosotros mismos. Es decir, nosotros hemos traído espectáculos fuera de festival y no tienen la misma, no generan la misma, el mismo interés en el público. Yo creo que hay un elemento muy importante y es que la ciudad se siente orgullosa del festival, pero es de un evento. Es un tema de seguir trabajando, pues, siempre, 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 siempre aquí. Es la insistencia del trabajo la que hace y la que va a desarrollar cada día más el público. Es SIG, DELE y DELE y DELE. Que de todas maneras Fanny era una maestra en eso. Era de una persistencia que a veces llegaba a la terquedad. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer un país donde no hay una gran tradición teatral que sin embargo, como ustedes mismos saben y ven, hay un hoy proliferación de teatros. No crean que es, no crean que está, que es porque sí, es decir, es de todas maneras porque la ciudad lo empieza a pedir y eso se va desarrollando una cosa con la otra. Yo creo que sí, creo que el festival ha puesto un granito de arena en eso de enseñarle a la gente a mirar, a ver lo nuevo. Y me gusta la respuesta porque conecta con la siguiente pregunta, que te dicen si crees que hay sobre oferta teatral en Bogotá. Yo no creo que haya sobre oferta teatral. Yo creo que, yo creo que una ciudad que tiene entre 8 y 9 millones de habitantes no tiene sobre oferta. No, 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 no. La ciudad, Buenos Aires tiene, yo creo que 30, 40 teatros en la avenida Corrientes, solamente en la avenida Corrientes, solamente hablando del circuito comercial, sin hablar de lo que significa el teatro off, lo que sucede en los barrios, lo que sucede. No, 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 no. Yo no creo. Yo creo que la oferta cultural nunca es excesiva. Al contrario. Ojalá cada día haya más. Bueno, la siguiente pregunta que te tengo es, conseguir entradas para una reconocida obra de teatro cuesta bastante dinero. ¿Cómo democratizar el teatro para que su mejor calidad sea expuesta a todo tipo de audiencias y se convierta en una herramienta educativa al alcance de todos? Pues yo creo que ahí hay varias cosas. Uno, el festival, cuando yo les estaba diciendo cómo se hace, lo que no alcancé a completar es que el 51% del presupuesto del festival proviene de la taquilla. El festival es del público. Nosotros de todas maneras tenemos, yo creo que lo primero que hay que decirle a la gente es que nosotros vendemos abonos. Esos abonos, si la gente compra a tiempo, esos abonos se venden con el 30% de descuento. Pero además de venderse con el 30% de descuento, es que la gente que compra bonos, cuando cambia por boletas, no las cambia por las boletas caras, las cambia por las boletas baratas. Y yo creo que eso, que el tema de que sea costoso, también depende un poquito de cuándo hay que comprar. Es lo mismo que cuando ustedes compran un tiquete de avión, si yo decido irme para Cartagena mañana, pues me vale mucha plata. Si yo planifico, me vale menos. Y yo creo que cuando la gente sabe que hay abonos, pues simplemente es empezar a comprar antes. Hay una cosa, hay un elemento que de pronto, pues que nosotros quisiéramos agrandar y es el tema de los patrocinios. Si yo tuviera más patrocinios, podría tener las boletas mucho más baratas. Nosotros traemos espectáculos. Recuerden que el tema de la relación peso dólar o peso euro, aún peso libra, es bastante inequitativo. Y yo recuerdo a un actor de televisión muy importante que estuvo el año pasado después del festival en Broadway con su mujer y su hijo y me escribió diciéndome, con la plata que pude comprar, que compré el abono del festival y que pude ver 12 obras, aquí acabo de ver dos musicales. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, no es que sean, es que traer las obras no es fácil, porque por alguna razón que no entiendo cuál será hoy en día los directores quieren hacer obras con, cuando nosotros empezamos a hacer, cuando yo empecé a trabajar en el festival con Fanny, ya se estaba organizando el cuarto festival. En ese momento las compañías grandes eran de 20 personas. Hoy en día las pequeñas son de 8 o 9, las medianas son de 20 y las grandes son de 45. Han ido aumentando el número de actores en escena, son más fuertes las obras y pues extraer a esa gente también es costoso. Nosotros les pagamos viáticos, hotel, tenemos que pagar las funciones, no es que nos regalen las funciones, nosotros tenemos que pagar los honorarios de las funciones y nos parece que está bien, porque el actor tiene que vivir de algo. El teatro, la gente que trabaja en artes escénicas tiene que vivir de algo, pero también pagamos derechos y hay una, a raíz de la promulgación de la ley del espectáculo público, pagamos menos impuestos, pero de todas maneras también tenemos que pagar impuestos como todo el mundo, hay que pagar, bueno ya dije los derechos de autor, pero además de eso hay que hacer el montaje técnico, hay que traducir a la gente, porque no es solamente que el grupo viene, es que en el montaje debe haber un traductor que esté trabajando con el técnico para ver cómo es que se hace el montaje, es que el grupo necesita transporte, hay que pagar seguros médicos, hay que pagar la publicidad y son todas esas cosas, las que de todas maneras el público tiene que saber que desarrolla el festival, que peleamos con los hoteles para que nos den más barato, que con los medios de comunicación para que nos den un descuento, que con la aerolínea para que nos dé descuento, sí, eso es parte de lo que el festival tiene que hacer. Bueno, ¿quién de ustedes quiere ser el primero a aprovechar a Ana Marta? Un poco aprovechando lo que estabas diciendo de traer esos espectáculos de afuera, no es solo ser como el scouting de ahí y decir cuáles funcionan, sino también de convencerlos a ellos que vengan, aparte de la parte monetaria que tú estabas hablando ahorita, cuál es la oferta nuestra para ellos y decirles, miren este espectáculo que es el festival de teatro y es una, digamos una ventana muy buena para que ustedes vengan, me gustaría entender un poquito más esa parte. Mira, es que el festival tiene mucho prestigio, mucho prestigio y es muy importante para los grupos presentarse en el festival, yo creo, yo no estuve en el primer festival, pero yo me imagino que para Fanny debió ser mucho más complicado convencer a la gente que venga a un país que en ese momento era un país, no mentiras, en ese momento todavía no era tan peligroso, pero de todas maneras es un país del tercer mundo, que vengan a Colombia no era tan fácil, pero hoy en día es al contrario, hoy en día nosotros recibimos propuestas a diario, es decir, a veces yo dejo de mirar el correo, un día porque estoy de viaje ese día y cuando llego hay 60 correos, de los cuales por lo menos 30 son grupos de teatro del mundo proponiendo su espectáculo para venir, eso para ellos es muy importante, pero además nosotros tenemos con respecto a los países de América Latina, tenemos una ventaja más, es que ustedes cuando ven el festival lo que ven son las obras de teatro que hay en sala y en calle, pero tenemos una cantidad de otras actividades que desarrollamos entre esas una que se llama VIA, que es Ventana Internacional de Artes, que es una rueda de negocios, a esa rueda de negocios nosotros traemos entre 50 y 100 productores de teatro del mundo y directores de festivales que vienen a ver lo de Colombia y América Latina, nosotros no los invitamos para que vean lo de otras partes del mundo porque consideramos que ellos tienen sus propias plataformas de venta y eso para los grupos de América Latina, la gente que viene a VIA es muy calificada y es muy importante, para los grupos de América Latina es muy importante también estar en VIA. Les iba a decir una cosa, les voy a contar, primero es que es una cosa que apenas vamos a empezar a contar y es Brasil es el invitado especial del próximo festival, todavía no lo hemos hecho, vamos a hacer un evento con la embajada de Brasil, de todas maneras lo vamos a empezar a contar, yo me encontré anoche al embajador de Brasil y el embajador me dijo, Ana Marta, nosotros le contamos al Ministerio de Cultura y a la Cancillería Brasilera la propuesta que ustedes nos hicieron y en 10 días nos contestaron, eso es récord, ese festival tuyo tiene mucho prestigio. Así me dijo, yo me sentí como un pavo y me morí de la emoción, eso es lo que sucede, es muy prestigioso y la gente sabe que aquí se respeta, decían en algún momento que este festival era distinto porque la directora era una artista que respetaba a los actores y esa es la escuela en la que el equipo que trabaja en este festival se educó, aquí se respeta al actor. Y tenemos la primicia, nadie sabía qué era así. Nadie sabía. Yo soy mamá también de niños pequeños y nosotros nos gozamos siempre del festival, compramos abono, o sea, nos lo gozamos mucho, pero uno de los grandes retos es hacer que los hijos de nosotros se enamoren también de las expresiones artísticas. No vemos muchos esfuerzos en los colegios por apostarle al tema y hay veces casi que es ya los como regañadientes que nos trata como de forzar. ¿Qué recomendaciones nos podrías hacer para enamorar a otros de ese tipo de iniciativas? Porque creo que son muy valiosas y siento que el sistema educativo en Colombia no le está apostando a apoyarlas y a enamorar a los niños de ese tipo de expresiones. Bueno, mira, esa es una discusión que nosotros tenemos con los colegios privados, pero también con la Secretaría de Educación de Bogotá. A nosotros sí nos parece que es fundamental que desde niños se les esté enseñando que el teatro no es una cosa aburrida, una sala oscura aburrida. No, yo creo que nosotros procuramos con una programación que tenemos infantil y juvenil enamorar a los niños de esos espectáculos. Mi propuesta es que inicialmente los lleven al teatro de calle, porque yo creo que cuando los niños ven estas cosas que suceden en la calle con el tipo de espectáculos que nosotros traemos, van con seguridad a entrar con mayor curiosidad a la sala de teatro. Pero yo creo que eso también tiene que ver con otra cosa y es la relación con la lectura. Yo creo que también las artes escénicas tienen una relación directa con la lectura en la medida en que nosotros seamos capaces de promover la lectura en nuestro hogar. Con seguridad los jóvenes van a tener interés en ver lo que hay en el teatro. Yo creo que ustedes que tienen a Google, tienen otra herramienta aún mayor. Antiguamente nosotros cuando hacíamos el festival, yo me acuerdo la primera vez que pusimos aquí un fax. Todos nos paramos. Está llegando el rider técnico, ustedes no saben lo que es esperar a que vengan las necesidades técnicas de afuera de Australia para poder mirar si sí lo podemos traer, si sí cabe en ese teatro, si bueno todas las cosas que hay que tomar en alquilar. Y éramos todos así, en el mismo, en este momento lo están poniendo allá. Decíamos, no, 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 esto es magia, esto es magia. Pues Google es una herramienta mucho mayor. Entonces a mí sí me parece que Google tiene una serie de ventajas en cuanto a mostrarle pequeños tips a los muchachos sobre lo que seguramente se van a encontrar en una sala de teatro. Buscar a veces esas obras porque de todas maneras lo que nosotros traemos son obras reconocidas, las obras que tienen, que tienen, que tienen muchas, muchos, muchos, no solamente comentarios de críticos, sino también un pequeño video de cada uno de los, de cada una de las obras. Y me parece que esa puede ser una buena alternativa, que siempre, 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 siempre el mejor argumento es la conversación. Siempre la mejor manera es ser capaz de, ¿cómo se llama?, de convencerlos con argumentos. Y yo creo que hoy los jóvenes necesitan argumentos audiovisuales. Y ustedes tienen en su casa la herramienta más importante para eso. Caro, ¿alguna pregunta para cerrar? Hemos hablado del Festival de Teatro en donde definitivamente pues traemos todos estos espectáculos a Colombia para que nosotros podamos verlos acá, pero me gustaría saber cuál es tu visión del teatro colombiano, la proyección internacional del teatro colombiano, o sea, qué oportunidades ves de los actores que tenemos acá en el exterior para que ellos también hagan lo mismo en festivales en otros países. Mira, yo creo que una de las responsabilidades del festival es promover el talento colombiano y por eso creamos VIA, pero además de crear VIA, nosotros permanentemente estamos proponiéndole a la gente que conocemos a los festivales donde vamos que lleven grupos de teatro colombiano. Hay un festival que es muy importante en el mundo, Colombia está entre esos festivales muy importantes, que es el Festival de Avignon en Francia y en el último Festival de Avignon es la primera vez en la vida que un grupo de teatro colombiano es invitado. Y no solamente lo invitaron, tuvieron todas las funciones con lleno absoluto, era mapa teatro. Y me parece que de todas maneras el papel del festival tiene que ser siempre... Es decir, por ejemplo, en este momento en Washington, en el Kennedy Center, se está haciendo una curaduría especial porque este año en el segundo semestre va a haber un festival dedicado a las artes escénicas en América Latina. Y yo estoy ahí todos los días preguntando, claro, mandé propuestas, todo de grupos de teatro colombiano y todos los días estoy... ¿Ya eligieron? ¿Cómo les pareció? ¿Es suficiente la información? ¿Les hace falta algo más? ¿Cómo les parece esta cosa? Sí, también es un papel del festival. El festival tiene que promover el teatro colombiano. Porque yo creo que ha llegado a un punto en el que tiene, no todo, pero sí hay grupos que tienen la calidad internacional. Y eso se nota. Hoy en día están mucho más presentes en otros festivales en el mundo. Marta, muchas gracias por tu ayuda. Estamos muy contentos de estar compartiendo contigo, de que nos prestes el teatro y de poder compartir esto con toda la gente de Google y la gente que nos ve a través de Google Plus y de YouTube. Y esperamos verte en el 2014. Yo espero que de aquí al 2014 tengamos muchos otros temas de que hablar antes. Claro que sí, gracias. Muchas gracias a ustedes.